qué tal amigos cómo estaban cómo se encuentran el día de día de hora miren aquí vamos a hacer un vamos a hacer una para los pollitos una caja con su foco con su poquito aquí tengo ya el foco digo que están miren lo digo ahorita les ando le ando haciendo estos estos portillitos para ventilación por una ventilación ya les digo y va a ver cómo qué tal queda aquí con él con el poquito ya les digo que vamos a echar los pollitos que vayan naciendo les digo como los que nacen pues con poquitos que nacen dos no ha sido un pollito echarlos aquí vamos aquí para que quise estén bien bien al 100 y con su poquito ya les digo pues vamos a seguirle aquí y les voy mostrando ahorita bueno amigos pues aquí ya terminé de hacerle los los hoyos ni si 3 le dice 3333 por cada esquina cada esquina le hice portillo miren acá también ya tiene ya tiene portillo ya les digo aquí ya marqué la bola de la bola del foco más o menos ahí la marqué donde va a entrar el foco de la de este esta la entrada les digo ahí está ya ahí está ya marcado pues a ver cómo cómo nos va quedando vamos a seguir lidando y ahorita les muestro lo demás pues ahí quedó listo miren le puse estas estas palanquitas también para para levantarla para arriba las puse para cuando queda levantarla para arriba que no esté muy muy se lleva muy muy frío se los puedo dejar calienta bien calienta bien la verdad calienta un calentamiento la calienta muy bien la verdad ahí está ahí está la el proyecto nuevo para los pollitos está listo ya está listo ya hemos planeado hacer la verdad pues ahí está ahí está hecha nada algo leve aquí para los para los pollongos miren amigos aquí aquí andamos con lo nuevo con el nuevo con lo nuevo que vamos a empezar a a trabajar aquí que sale le eché la peloncita la peloncita ya les digo ahí está la gallinita que está la mil flores y ahí está el ahí está el semental el mero mero a ver qué qué podemos lograr sacar aquí verdad a ver qué se da amigos aquí esta gallinita nomás sacó un sacó un pollito nada más lo se lo puse a la al foco que hice ayer la caja con el foco se lo puse ahí adentro ya les digo ya les digo y ahí y aquí se le echa este ya les digo el peso le hice la cajita porque para tenerlos para tenerlos mejor ahí adentro ya les digo ya les digo ya les digo ya les digo ayer también a esta le quité a la splash le quité el pollito también el pollito que tenía aquí se le echa el negrito miren ya le hicimos su corte de pelo ya le hicimos su corte ya quedó bien a toda madre ya les digo ya le hicimos su cortecito para que ande al 100 ahora sí digo aquí le voy a echar el splash para sacar los blue los blue esta cruza pues yo pienso que va a dar puros blue puros blue son los que dan con estas con estas gallinas con la splash digo es lo mismo si meten un gallo un gallo splash con una gallina negra es lo mismo les da los azules que le llaman ya les digo al rato a ver a ver si puedo conseguir una blue o a ver si le echo la blue que tengo yo aquí en el creadero si le echo la blue que esta aquí para sacar la blue me va a dar yo pienso que me va a dar negros y blues ahí cenizos también blues ya les digo así es la cosa miren ahí esta bien cortadito eso eso crea esta el gallito pues miren esto es lo otro que se va a empezar a a trabajar aquí con la con la que otra copetona chiquitita ahorita anda asustada aquí les digo también se le eche aquí al al semental copetón al semental de copetones ya les digo vamos aquí esta gallina también nada más saqué un pollito allá también la tengo adentro no es que la calor la mera verdad la calor ha estado bien fuerte para acá la mera verdad y nomás sacó también un pollito y la volví a echar la volví a echar le eche huevos del de las de la golden y de la silver daquin les eche huevos de esos dos le eche huevos del bull de la mi gallina bar con el creel también le eche le eche del pescuezo pelón también del chaparreto ahí del que viene de ahí con el compa criadero arroyo saludos ahí para mi compa ya les digo y le eche le eche otros de le eche otro huevito de los del de los de los spanglet del spanglet con el con la azteca le tengo con la gallinita azteca así es la cosa y ahí le eche diez huevitos diez huevitos a ver que a ver que sale y también los los font silver que se fueron también los font silver que se fueron ya les digo también ahí los también le eche un huevito que dejaron ahí ya les digo pero a ver que a ver que sale aquí ellos también están a la a la venta también están a la venta aquí el hueito les digo y para que me interese me pueden mandar un mensaje ahí por instagram ya les digo también a la a la venta el gallo está empele hecho ahorita no le falta su corte de de pelo y queda chingón pero también están disponibles a la venta a la venta bueno y por último miren este también es un es un nuevo proyecto que vamos a hacer a trabajar también aquí con la con esta gallinita fantasía ya les digo aquí con el mi gallito giro cajeta a ver que a ver que sale a ver que sale aquí ya les digo muy buen semental la mera verdad muy buen gallo a pisarlas y para todos las gallinas muy buen semental muy buen animal ya ven ahí hay cuatro hijos de ellos de cuatro hijos de él donde ellos están con su gallina están los cuatro pollitos creciendo echando echando plumas y plumas ya les digo así mero es la cosa bueno pues esto va a ser todo amigos como les digo siempre si les gustó el video suscríbanse denle like para más videos y para ayuda del canal ahí bienvenido los nuevos suscriptores y pues esperemos que les gusten los videos a más que nada pues ahí estamos cuídense en todos y y hay que echarle ganas